Bienvenido, Rafa Fedele, genio. Está prendido, está pum pum pum. Gracias por venir a todos los chicos. ¿Todo bien? Bueno, bienvenidos acá, una vez más, compartiendo un gran momento, música. Y es un placer tenerte. Sí, es un placer para mí estar acá. Un placer que sea en español también. Ponete cómodo, ponete cómodo si quieres en aquel ángulo. Una virita. Bien, 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 bien. Bueno, para romper el hielo, sé que tu padre colecciona música. Exactamente, sí. Y quiero saber un poco cómo era Rafa el Piccolo. El Rafa Piccolo. Piccolo y peligroso, sí. Mi papá es un cantante, no es profesionista, pero le gusta un montón la música. Y yo crecí con la música en mi casa todos los días. Todos los segundos estaba alguien que ponía música. Entonces, estuvo una cosa muy familiar para mí desde el principio. Pero nunca pensé de hacer ese trabajo, soy serio, nunca en mi vida, nunca en mi vida. La cosa que me hice empezar y me gustaba la conexión que vi del DJ con la gente, pero en primer lugar no cuando estaba tocando, pero antes y después. Me gustaba la conexión entre la persona, que es más importante, que es la cosa que hace la persona. Y después puede hacer todo el trabajo que quieras, pero vas a hacerlo muy mejor si tienes una conexión con la persona. Porque puede mostrar la parte interior de tú mismo, que es la única cosa que puede renderte único. La única cosa. Después con la música puede comunicar otra cosa. Y nada, empecé descargando música del internet normalmente y parecía que tenía un buen gusto en la música. Y un amigo mío me dice, Rafa, pero tiene buen tema y cosas así. Y me llevó el vinilo en mi casa y cosas así. Y empecé jugando, jugando, literalmente jugando. Ahora estar acá hablando con vosotros es re loco. Re loco. Y nada, siempre seguí con la pasión. Tranquilo, sin expectación y nada. Trabajando, pasándolo bien. Después las cosas se vuelven diversamente, eso sí. Pero es como la primera vez para mí siempre. Qué bueno, qué lindo escuchar que la pasión... Nosotros decimos, hace lo que te gusta. Y es así como una especie de slogan. Y es lindo escuchar que vos seguís sintiendo lo mismo. Sí, lo mismo, lo mismo. Por lo que haces. Y no sabía que era cantante. ¿Qué cantaba? Música italiana. Música italiana. Rafaela Carrá. Exactamente. Molto bene. Exactamente. Y vos decís que sentiste pasión por ser DJ cuando eras chico. ¿A qué edad empezaste a ir a discotecas, te acordás? 14. Claro. Tengo 14 y nunca me pare. Y tengo 14 también ahora, creo. Esa es la cosa. Igual que yo, ¿qué tipo de música se escuchaba en Verona a tus 14? La persona que me llegó a amar ese trabajo, estuve Pablo Martini, pienso que lo conoces. Uno de los DJ en la Music House más importante. Y cuando lo iba a escuchar estaba como increíble. No podía parar de mirarlo, ¿no? Con lo vinilo y todo. Y estaba una temporada diferente. No estaba beatport y cosas así. Entonces la música, para escucharla, tendría que ir al club. Y Pablo es una leyenda para nosotros. Él vive en mi ciudad. Y empecé así. Pablo Martini era como el DJ referente. Sí, la cosa loca que ahora es como mi papá. ¿En serio? Sí, tenemos una relación muy, muy buena. La anteúltima noche que abrió Pachato, ¿qué con Polsi y Pablo Martini? Ah, Polsi, bueno, bueno. Sí, sí, sí. ¿Polsi también es de Verona? Sí, sí. ¿Uno es más producer y el otro es más DJ? ¿Cómo es la historia? Otra historia. Esa es una otra historia. Y qué sé, o sea, acá, ¿vos cuántos años tenés? Treinta y tres. Treinta y tres. Eso era que en los ochenta, o sea... Los ochenta, sí, exactamente los ochenta. En los ochenta, ¿vos en qué año naciste? Ochenta y seis. Ochenta y seis. Entonces ibas a bailar más en los noventa. Sí. ¿Y qué era? Sí, el house... El house estaba lo más popular. Martini explotaba, explotaba. Cuando tocaban el club más famoso que tenemos, que se llama Alter Ego, explotaba. En el primer, pero... Increíble, increíble. ¿Y a qué edad empezaste a pinchar? Este amigo tuyo te enseñó y a qué...? Empecé a tocar en lugares como, pienso, dieciséis, diecisiete años. Un lugarcito pequeñito para los amigos y nada de grande. Nada como eso, nada... Argentina no existía para mí. Y un pasito así, tranquilito, y no sé qué pasó. No sé qué pasó, en verdad, es loco si lo pienso. Muy loco, sí. De DJ pasaste a ser productor, o sea, tu verdadera pasión es la de... Entonces, que me hice empezar a producir la música y que terminé, me paré de tocar cuando tenía diecinueve, veinte años, y por qué no me gustaba la conexión que estaba en Italia en aquel momento con la gente. Y para mí, lo que pensaba es que no iba a tener resultado si estaba por allá. Entonces, me paré un ratito y con los social y cosas así, empecé a conectarme con personas un poquito más en el ambiente, en la música, y empecé a producir y cosas así. Y la cosa que es mala decir, pero mi país no me ayudó para nada a hacer lo que estoy haciendo, porque literalmente me fui, me fui de Italia. ¿Te fuiste mentalmente o te fuiste...? Mentalmente y también yo. Me viví en Miami para tres años. Ah, mirá. Sí, 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 sí. Y me cambió totalmente la vida y la visión de las cosas. Claro. Amo mi país, pero en el sentido del trabajo no tengo nada que ver, en verdad. Ok. Nada de nada. Ah, o sea que entendiste el negocio en Miami. No estaba futuro, no estaba futuro en Italia. Claro, claro, claro. Es lo que pensaba y... Porque Verona es un pueblito, no es como Roma, que puede llegar... Sí, es un pueblito, sí, es un pueblito, sí. ¿Dónde viviste en Miami? En South Beach. En South Beach. Sí. Yo viví en Miami, viví en Brickell Key. Sí. En West Avenue. Ahí... Joda, 24 horas. Amazing, yeah. Sí, sí, sí. Peligroso, ¿no? Sí. ¿Y ahí empezaste a hacer música o ahí te diste cuenta de que era lo que querías hacer y te volviste? Me di cuenta, me di cuenta, me di cuenta, me di cuenta. Ahí empecé un poquito a producir, a ver cómo estaba la cosa. En el primer momento estaba loco. Me dije, es re difícil, es re difícil, porque lo es. La primera vez que está en Ableton está como, no, no es para mí. Eso probablemente soy solo yo. No, no, a cualquiera que empieza de autodidacta y más hace unos años antes de que existan academias como esta, pasaba un poquito eso. Yo creo que tuve dos años el Reason instalado en una computadora y lo miraba así y no lo podía hacer sonar. Sí. O sea, lo daba vuelta. Me pasó lo mismo con los West de la primera vez. ¿Cómo se hace con eso? Es increíble, ¿no? Cuando descubrí el Ableton, cuando por primera vez me mostraron el Ableton... Yo quiero una birrita también, si alguien es tan amable. Marquitos, ¿me traes una birra por fin? Dale. Cuando descubrí el Ableton dije, ah, bueno, esto es fácil. Sí, Ableton tiene una manera de trabajar que puede entender más fácilmente, sí. Como Logi, la primera vez que vi Logi, dije, no, Logi no es para mí, Ableton sí. Sí. Un poquito más fácil. Pro Tools, Nuendo y todo. Más de lo creativo que quizás más técnico. ¿Me la abrís por fin? Y en ese encontrar la parte de la creatividad, ¿cómo fue tu camino de decir, bueno, agarro el Ableton, entiendo el Ableton, empiezo a producir? ¿Cuál fue tu primer descubrimiento técnico? ¿Técnico? ¿El Rise Up, el Drop, qué fue lo primero que dijiste, ah, esto me va? Ok, para mí, y pienso que se puede ver de mi tema, el vocal es la primera cosa. Es la cosa que para mí es más importante. Si vas a sacar el vocal de mi tema, no se queda nada, porque es muy simple, pero es lo que quiero hacer. Y pienso que el vocal fue una decisión un poquito que, me gusta un poquito todo el estilo de música, me gusta la tecno, me gusta todo, pero siempre pensé que el Tech House, que es un género musical muy divertido, se quedaba bien con mi persona también y me gustaba. Entonces pensé que era una buena manera de empezar, ¿no? Y ahora cuando empiezo a producir un tema, siempre empiezo del vocal, siempre. Si no tengo la idea, no me voy al estudio, porque hacer un drum y cosas así, estuve en el principio, porque quería empezar con la bassline, con la drum y esa cosa, y me volví loco, muy, muy loco. Pero, ¿cuántas veces te pasa que tiene una drum muy bonita, pero no tiene el tema? El tema no está, está bueno, la bassline está buena, funciona, la gente puede bailarlo, sí, pero no es un tema, es un tool, es un loop que funciona, pero la música tiene que tener algo que puede reconocer muy fácilmente, que se queda en la cabeza, ¿no? Y cuando busco una voz que me gusta, la pongo y no la paro para como una 30 minutos, una hora en estudio y hago mi cosa, y camino por mi casa. Si no me cansa, es bueno, eso es lo que hago, y funciona, sí. Claro, acá a esa parte le decimos el alma, el alma del tema. Claro. Y conociéndote y relacionándote a vos con tu música, noto que hay como una similitud entre tu personalidad y lo que expresás en la música y en tus sets. Y eso me parece que es como la identidad que a veces es difícil de lograr. Sí, eso es difícil, es algo que te sale sin que vos lo decidas. No lo sé, tiene que trabajar, pero tiene que ser un poquito afortunado también, no lo sé. Pero tiene que creer en lo que hace, esa es la cosa. Y tener buena persona a tu lado, que es la primera cosa, absolutamente, porque la persona que encuentra en el trabajo está en persona muy buena. Tengo muy buenas relaciones, pero también la verdad es que es un trabajo. Y la persona quiere dinero solamente, es así. Y tiene que saberlo siempre. Y para estar bien tiene que tener siempre un lugar donde puede volver y donde puede encontrar personas que te quieren. Esa es la primera cosa que te ayuda a ser productor, músico, lo que quieras. Pero es la cosa que yo me olvidé un montón de veces porque está trabajando, está de viaje, no tiene tiempo y no te pares porque te gusta, porque eso. Pero llega un momento en lo que te dice esta persona que te ayudaron para llegar al hombre que tú quieres ser. Sí, hay mucho de lo social que viene de los amigos y de la familia. Y después uno en la carrera profesional va desarrollando otras amistades. Nosotros acá estimulamos mucho lo social porque a veces ser productores es como una actividad muy individual, muy solitaria. Y donde no tenés feedback. Con todos los que estuve, todos tienen como su grupo de pertenencia y sus amigos. Y todos se arman como un núcleo en el que avanzan. Sí, sí, porque la solitud es algo que se presenta muy, muy, muy fuerte. En un rato te dice estoy por acá. Y tiene que estar fuerte siempre. Es un trabajo solo. Tiene un montón de personas, pero lo haces tú mismo. Me vino Sidney, Sidney Charles me decía que con Santé... Soy solo. Cuando una persona está acercada de mil personas, pero no quiere a nadie, puede confiar en eso. Si no tiene a nadie. Cuando está con un amigo, dos, tres personas, es porque te quieren. Eso es trabajo. Son personas que están allá porque vos lo querés. Vos querés eso, ¿no? Ser dije y cosas así. Y tienes que darte cuenta de eso. Pero en toda la cosa en la vida llega un punto así que te sientes solo. Eso es porque te digo, si tiene persona a tu lado que te hace sentir bien, cuando te vas a sentir solo, no vas a sentirte solo porque no estás solo. Porque tiene personas que te quieren a tu lado. Esa es la cosa. Y acá en Argentina ya tenés... Sí, un montón de amigos. Nunca estás solo, ¿no? No, nunca estás solo. Es imposible estar solo. Es imposible. Tengo que apagar el teléfono. Sí, ¿no? Sí. ¿Qué similitud encontrás entre el italiano y el argentino? Es... Desde lo musical, desde la fiesta. La fiesta, la buena onda, vosotros la tenéis mejor. Mejor de todo el mundo. Eso es. Pero sí, estamos muy parecidos. Pienso por la cultura, la comida y todo, como lo pasamos. Yo me siento más en mi casa cuando estoy por acá que cuando, por ejemplo, Berlín. Me siento como, no. Y es una hora de mi casa, ¿no? Pero la conexión que tengo por acá, por el idioma, por todo, cuando salgo, estoy con la gente, me siento como... Yo viví aquí. Ya conozco ese sitio. La gente está reparecida. Es una conexión muy... Es genial, sí. Sos bienvenido. Cuando te jubiles, si querés dar clases acá, sos bienvenido. Gracias. ¿Y cómo fue el domingo en CEF? Bueno, bueno, bueno. Me gustó, me gustó. Me gustó. Estaba un poquito cansado porque en el día estuve un poquito loco. En el after que viste en Instagram, pienso. Que no estaba planeado. Yo no lo sabía. ¿El after fue antes de la fiesta? No, me invitaron por un asado y después volvimos a todo. ¿Pero eso fue antes de la fiesta? ¿Antes de la fiesta? El pre, entonces. Sí, un pre no planeado, pero... Y, bueno, aprovecho ahora para agradecerle a todos los chicos que hacen CEF, a la familia CEF, fiesta donde nosotros también tocamos, nos divertimos un montón. Es una persona especial para mí. Es la primera persona que me trajeron acá en Argentina, Agustín y todos los chicos, los fiestas, los Lemonade y Cristian son personas muy amables. Sí, sí, sí. He trabajado con ellos un montón de veces. Coincido. Y aparte me sorprende que los dos son hermanos, pareja de DJ y se hayan hecho socios. Es increíble, ¿no? Cuando me lo dijeron, somos hermanos. Esa empatía, viste, que se genera en lo que... Son personas muy lindas, muy lindas. Muy lindas, muy lindas, muy atentas, muy amables, muy lindas pasar la fiesta con ellos. Les agradecemos la posibilidad de tenerte acá. ¿Cuál es tu setup para tocar? Porque en el After te vi de una forma... Sí, en el After no estaba planeado. ¿Cuál es tu setup real? Normalmente una DJ M900 y tres CDG2000 normalmente es eso. Realmente toco con pendrive normalmente y cosas así. El setup que viste en el video... Un Tractor con un X1. Y todo me dice, Rafa, ¿qué pasa? Bueno, pero eso habla de una versatilidad. O sea, vos podés pinchar con Tractor y podés pinchar con... Sí, Tractor lo utilicé por como tres años, pero ahora me asusta. Me asusta porque tiene siempre un problema. Está siempre un problema. Y cuando me voy de trabajo, quiero trabajar tranquilo. Quiero irme preparado con mi música. Y cuando llego y cuando empiezo, boom, me voy. Sí, la tranquilidad es la primera cosa. Con Tractor tiene que hacer demasiadas cosas que en mi set yo no las necesito. Yo no las necesito. ¿Usas Rekordbox para armar tu set? Sí, claro, claro. O sea, ¿y sos muy obsesivo del Rekordbox? O sea, ¿pones cue points en los tracks y demás? Nunca lo hice, nunca voy a hacerlo. No, nunca voy a hacer eso porque yo no me preparo el set. Pero tengo como... Si voy a tocar, no lo sé, 20 temas en dos horas. Y tengo como 150, que todo está bien, pero un poquito diferente. Pero un montón de veces toco temas que nunca pensé. La noche está siempre diferente, siempre diferente. Y vos estás diferente también, porque alguna vez estás un poquito más cansado. Y ves la música un poquito diferente. No lo sé, te sientes un poquito más south, un poquito más tecno. Esa es mi actitud, no lo sé si se pasa a vosotros también. Pero tengo un poquito de todo. Y tengo música que para mí es buena. Pero la cosa que te hace hacer un buen set y llegar en la cabina contento. Porque la música sí, puede tener la música más bomba del mundo. Pero si no tiene buena onda, esa es la cosa. Si vos lo pases bien, la persona lo pases bien. Me pasó que alguna vez por problemas, porque estaba cansado y cosas así, no estás al 100%. Y pasa. Somos humanos, es normal. Y alguna vez, Rafa, ¿qué te pasó? Puede pasar. Y tienes que darte cuenta de eso. Es un trabajo. No puedes hacer siempre todo por acá, por arriba. ¿Y cómo lo tenés organizado? Si vos tenés 150 temas y tocas 20, ¿cómo haces para seleccionarlos en la noche? ¿Lo tenés dividido por lista? O sea, técnicamente, ¿cómo te lo organizás? Está todo junto, está todo tema que me gusta. Y yo cuando miro en mi folder, no se lo conoce tu tema. Cuando veo un nombre, sabes ya la reacción y todo. Y boom, me voy. No pongo cue point y cosas así, porque en mi set no veo la razón por hacerlo. Claro, claro, perfecto. Sí, sí, sí. Pero un montón de personas lo hacen, pero no lo sé. Y a veces en sets tuyo, escucho que tenés como sonidos old school de temas viejos. Sí, sí, sí. Editas temas y tenés como partes. La mayoría de los temas que toco son todo edit mío. Ah, bueno. No haces los cue points, pero te editaste todo. Todo edit mío, sí. Y utilizo un montón de acapella en vivo, pero alguna vez cuando una acapella tiene que ponerla con el pitch. Está muy complicado hacerlo en la noche, porque la acapella se va. Y en ese momento me voy a hacer un edit mío. Y la mayoría de los temas que siente son casi todo edit. Casi todo. O sea, ¿cómo es tu proceso de hacer un edit? ¿Es como algo parecido a un mashup? ¿Agarras la base de un tema y le agregas un vocal? Por ejemplo, tengo un edit que probablemente escuchaste, que el vocal está de Shake It Down at Night. Probablemente lo toqué un montón de veces, no sé. Probablemente sí. Es mi tema favorito, el original. Pero es un tema que puede tocar como al final de una noche, puede ser. Pero ¿cuántas veces puede tocarlo? No puede tocarlo toda la semana, porque la gente rafa. Por favor, ¿no? Entonces, tomé la voz, que es buena, a toda la persona le gusta, la puse en un otro tema y sale un edit, una cosa diferente, que la persona se dice, ¿qué es eso? La persona muestra un interés y tú tienes un tema muy bueno que estás seguro que va a ser bomba. Esa es la cosa. Y vas a trabajar más tranquilo. Tienes cosas que son bomba y que a la gente le gusta con una voz, con un vocal reconocido, entonces vas a funcionar muy bien. Es una actitud que yo aprendí. Lo que hago siempre es que cuando me gusta un género musical, voy a escuchar un otro género musical. Porque si te gusta Tech House, no te pares de escuchar Tech House, no vas a aprender nada. Esa es la cosa. Un montón de cosas las aprendí escuchando set de música comercial. No porque me gusta la música, por la manera que el set es estructurado. El edit es esa cosa, es una cosa que se hace mucho más en la música comercial. Pero yo me dije, si voy a hacer la misma cosa en el Tech House, ¿por qué no? No, es la misma cosa, solamente la diferencia es que la drum y la best line está Tech House y no está EDM o esa cosa. Pero el concepto es lo mismo y funciona un montón. Y a la persona le gusta porque la música es más divertida, porque es un edit, la gente se acuerda de ese tema, porque lo escuche no lo sé dónde y cosas así. Y es mi manera. Es buenísimo. Tenés uno de String Me también, ¿no? Sí, lo tengo de todo. ¿Tenés de todo? De todo, sí, lo tengo de todo. Bueno, eso es un poco la búsqueda de la originalidad. Nosotros a veces enseñamos a hacer eso en vivo, pero hacerlo desde la producción es genial. Porque vos me decís, yo recorro todos los temas, yo cuando pincho no me acuerdo de nada, de lo que pongo, no veo bien la computadora. Ahora estoy apagando la computadora directamente, el monitor. Pero porque la subida la genero en el momento con efectos y demás. Pero el hecho de que todos los temas hayan pasado por tu estudio y vos hayas creado como eso, es como tocar todos más jobs. Todos más jobs, sí. Todos más jobs. Y la cosa que sabe, siempre está un edit, todos los años, un edit muy bueno. Y yo me dije, ¿por qué tengo que buscar ese edit cuando puedo hacerlo yo? Es la misma cosa, no tengo que preguntarlo a nadie. Es mi tema y tu set va a estar muy original. Y es fácil, si produce música tiene que pensar el resultado que quiere. Si te gusta un tema muy famoso del 80, ¿por qué no te hace tu tema? Es tu show, cuando lo toca está contento porque lo hice. Y es muy más fácil de lo que pensaba yo también. Tiene que reaccionar sobre la cosa y pensar el por qué, lo que necesita, la reacción que necesita la persona, lo que quiere. Y lo que necesitas tú como persona de la gente cuando toca. Porque es tan dije que tocan y no le importa la conexión. Para mí soy muy sensible como persona y cuando veo una reacción buena en la persona yo me voy al 200%. Cuando hago algo mal, me voy por abajo. Y esa es una mala cosa, pero cuando te vas para arriba, ¡boom! Nunca te pares, esa es la cosa. Y acá en Argentina me sale muy bien porque cuando bailaste me vuelvo loco. Entonces me siento como un nene, ¿no? ¿Sabe? Lo paso bien, sí. ¿Y así salió This is how we do en ese juego? This is how we do es una historia muy larga. Es uno de los primeros temas que hice en mi vida y a nadie lo quería. Nadie. Todo lo dije que viste tocarlo, me dijeron todos, no Rafa, es una mierda. Ok. Y llegué a pensar que estaba una mierda, ok. En serio, ¿no? Y en 2015 el sello Criminal High, porque es un sello muy pequeñito y conozco a los chicos porque tocaba en UK para eso. Y me dice, Rafa tiene un tema, tenemos un viaje con 40 temas. Sí, tengo eso. Y lo vendí por 80 euros. Y nunca sabía que eso iba a pasar, ¿no? Y esa semana lo di a León, que estaba tocando esa semana en Mamaya, en Romania, con Carola. Lo tocó y me envió un mensaje y me dije, Rafa, ¿qué tema? ¿no? Yo, ¿cuál tema está hablando? ¿no? Porque es muy raro decir eso, pero es así. Y después de eso tomé confianza y empecé a tocarlo yo también y después hice el segundo edit. Y estuve muy afortunado porque Carola y todo eso, dice, muy famoso, me ayudaron un montón, eso es obvio. Puedes hacer un tema más bomba del mundo, pero tiene que tener un poquito de fortuna también. Si no tiene, dije que lo tocan, Carola lo tocaba en todo lado, estaba siempre, 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 siempre. Entonces se volvió a ser popular. Y después empezó, la cosa que está pasando ahora es que en las comerciales, todo lo están tocando ahora. En set muy comercial, como mi tema Ribi lo tocan. Y yo cuando siento esa cosa me digo, ¿en serio? Porque es raro, ¿no? Pero es así, también Bob Sinclair cuando lo conocí estaba en un club comercial a un cumpleaños de un amigo mío con música comercial, EDM. Y en un rato salió a Weedoo y me dijo, ¿a qué pasa? Muy raro. ¿Sabe cuando siente el platito? Es que se dice, no, eso es mío, ¿no? No lo reconoce, ¿no? Y encontré a él y la cosa es que a todos les gusta la música, es buena. La música cuando es buena, es buena, ¿no? Esa es la cosa. Y cuando la gente manifiesta amor para la música, el DJ se vuelve loco. Sí, o sea, es tremendo, es buena historia. Sí, es buena historia, sí. Y a mí lo que más me gusta de ese tema es la pregunta-respuesta que hay entre el cinte bajo y el vocal. Sí. O sea, eso es, ¿cómo? Contá un poquitito la parte no quizás tan del resultado, sino del proceso creativo. La cosa que se piensa, cuando hice a Weedoo nunca pensaba en eso, pero ahora cuando lo escucho, a Weedoo tiene un poquito de todo. La caja está tecno, tecno totalmente. Si vas a sentirla sola es tecno. La baseline es de caos, el vocal es comercial y dice una cosa muy, muy, this is how we do. Todo el mundo, es una frase muy, muy, muy popular. Y el cinte salió, no sé cómo, salió, salió. Tomé el mini mug, hice esa cosa y salió. Bueno, el día que tiene la magia pasa, pero no sabe por qué. El vocal cuando lo estaba escuchando estaba, this is how we do, estaba, pero tiene algo, ¿no? Y cuando poní, we make a move like a fool while we up in a club, estaba, bueno, tengo que poner algo entre. Y tenía fortuna de poner la cosa mejor que, salió así, mini mug, boom, y lo hice. Entonces, ahora cuando estoy en el estudio me digo, hoy voy a hacer algo similar y nunca te sale, ¿no? Esa es la cosa. Pero es la magia de la música. Sí, 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 sí. Qué presión, ¿no? Tener una bomba así. Sí, una presión muy grande. Sí, sí, me imagino. Muy grande, sí. No, en serio, me cambió la vida, el mejor, pero la cambió tan rápidamente que no te das cuenta, ¿no? Porque era tener como cuatro, siempre toqué en otro país, pero tocaba como cuatro veces, cinco meses al mes. Después de we do, empieza a tocar como 20, 22, 23, tu vida, boom, cambia totalmente. Cambia todo lo que pensaste antes, es una otra vida. ¿Algo parecido dijo acá Patrick Topping? Patrick es muy... ¿Qué? Patrick dijo, la verdad, tuve suerte. Y llegó a, con el primer tema que... Ya, Patrick vi un tema en SoundCloud Outcreation y todo empezó, la historia es esa, ¿no? Todo empieza así. Lo que, o sea, cuando Patrick vino acá, que es parecido a lo que nos contás vos, es, puede ser para cualquiera. Así piensa que Patrick tenía, y también ahora tiene una fiesta en Newcastle, y yo, cuando producía música, yo, él no producía, yo tocaba en su fiesta. Imagina eso, ¿no? Y ahora Patrick Topping es para arriba, y cuando lo veo estás como que loco, ¿no? Sí, él decía, antes de empezar la charla acá, me decía, le dije a mi familia que iba a dar una charla en una escuela y no me creían. Me pasa lo mismo también. Viste, es como, bueno... No, mi mamá me cree, mi papá es como, ¿vas a hablar a quién? Siempre pasa lo mismo, ¿no? La tuve a mamá, todo. El padre es como, eh, DJ. Nunca cree a la cosa. Sí, bueno, está bien. Podríamos haber hecho algo más serio. Eh, sí. Más serio sí, probablemente más serio sí. Más serio sí. Quizás nos hubiese sido peor. No, no, no. Más, seríamos estado peor en todo el trabajo. Y recién contabas que tu proceso era como, bueno, la búsqueda de un vocal o del alma. ¿Cómo es ese flujo y cómo es tu día a día o noche a noche en el estudio? El flujo es muy, muy fácil. Como te dije antes, ahora cuando me voy al estudio, en YouTube, no lo sé, en el vinilo que tengo en mi casa, en todo lado, escucho música, 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 música y vocal en todo lado. Y, eh, cuando siento un vocal que me gusta, me digo, ok, eso es. Pero también tengo un otro procedimiento de producción, porque como el tema Ribi, el vocal es de 50 Cent, no puede reconocerlo. Pero son todo pequeñito, eh, ¿cómo dice? Como slices. Slices, ok. Slices de voz. Rodajas. Pequeñita que hace esa cosa. Y no tiene sentido, pero la frase que dice, pero está buena, ¿no? Y, eh, eso es una otra, una otra manera. Pero es siempre una voz que, que se queda en la cabeza, ¿no? Que no puede pararse eso. No es casualidad. Padre cantante y termina siendo como la voz todo, es como, o sea, todo termina cerrando. En el mismo lugar donde empieza. En el mismo lugar donde empieza. Y buscas un vocal, tenés el vocal, lo sliceás, eso lo haces con... Por ejemplo, con Temperature, la traca que sale el próximo mes, así. Ok. Con Temperature, estaba escuchando el tema de Sean Paul en mi casa. Temperature se llama. Me gustó. Lo puse en Ableton. Y la baseline la hice con la voz. Poní la voz en MIDI, así hace la misma, la misma cosa. Y esa es una cosa que cuando la haces es la mejor cosa. Y te sale en baseline un poquito más diferente. Y siguen todo. Porque con una voz que hace así, se va y se baja, puede ser una baseline, siempre lo mismo. Boom, boom, boom. Pero no es buena. Si tiene un poquito de hueco, está un poquito mejor, ¿no? Y después de eso, un poquito de drama, un poquito de cosa. Pero Temperature es una de las más fáciles que hice. Son como, pienso, cuatro canales. Cosas así. Pero si vas a sacar la voz, no está nada. Esa es una actitud diferente. Y muchos productores me dijeron, Rafa, tu música no tiene nada. Es verdad. Es verdad. Pero es una cosa que yo decidí. Pero, porque yo, la voz es importante para mí. Es como si vas a sacar una voz de un tema de, no lo sé, de Justin Bieber, no es nada. Es la voz hace todo. Es un cantante. Si no está la voz, ¿qué hacemos? Esa es la cosa, ¿no? Y entonces, es solamente una manera diferente. Lo que, el consejo que le doy es de ser diferente. Y lo que le dicen la otra persona es un buen consejo. Siempre escuchar lo otro, pero no tiene una manera mejor de hacer la cosa. Tiene que hacerlo en tu manera. Si vos sientes la cosa y cuando vas a tocarla, la persona tiene un resultado. Es así. La gente tiene razón. Siempre. Siempre, siempre y siempre. Eso es. Y es un poco encontrar tu propia identidad. Acá a veces le digo a los chicos, en vez de agarrar cualquier vocal, agarrá algo que en español, algo que tenga un mensaje, algo que signifique algo para vos, que te inspire. O montón de vocales lo hago yo también. Me sale fácil. Me escribo las cosas que me gustan. Cuando tengo, no sé, una drum, estoy en mi estudio solo y voy a cantar así, sin pararme. Y salgo en cosas muy, muy buenas. Muy buenas, sí. Sí, sí, es loco. Bueno, bien. ¿En cuál cantaste? ¿Cantas? No es que canto. Es como... No soy un cantante, ¿ok? No, 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 pero... Si piensas cuántos temas te echas, son palabras... No es un cantante. Son palabras. House, groove, this and that. It's crazy. Es loco, sí. House, groove, this and that. Ah, ya está, tenemos un tema. Ya está. Sale en el house record. La verdad es así como hago. Estoy en mi estudio y voy a decir algo que me gusta y... Es un tema tuyo, es un vocal tuyo y no tiene a nadie que preguntar, hey, puedo utilizarlo, es tuyo. Puedo hacerlo con el iPhone, tranquilamente, tranquilamente. Si tiene una idea, en mi iPhone tengo un montón de vocales. Cuando me sale a la cabeza algo, estoy en la calle, lo pongo y después en el estudio voy a ver si la idea es buena. Pizza y birra. No, eso no. ¿Y tuviste alguna vez historias legales con algún vocal o de pedir permisos o eso? Ya que lo decís. Esa es una otra historia también. Patrick Topin me dijo lo mismo. Es mejor una otra cosa. Tenemos que hacer una otra entrevista. Dale, perfecto. Listo, ya está, tenés el vocal. Lo cortaste. Con la WeDo no hice nada. Yo lo tomé y lo utilicé. Claro, claro. Nos contactaron en el management de 50 Cent cuando el tema salió a ser un poquito así, pero no le importaba nada a ella. Claro. ¿Cuántos millones facturaron? Bueno, dos. No importa, entonces. Quedatelo. Sé feliz, flaco. Tenía miedo de encontrarme a 50 Cent en mi casa, imagina. Olvidate. Bueno, igual ellos también, el hip hop está basado en eso, ¿no? No, porque ahora cuando se vas a poner a WeDo en YouTube, sale segundo después de él. Y me dije, ¿eso se enoja conmigo? Imagina. Y mis amigos me dicen, ahora 50 Cent se va a enojar contigo. Esto no, por favor. Bueno, nosotros estamos armando lo mismo en la carrera para música urbana. Acá pega mucho el trap ahora. Me gusta también el trap. ¿Te gusta el trap? Bien. Acá es un boom total. Lo adoro, bro. Y los chicos nos decían lo mismo. O sea, pones el original y el segundo es el mío. Sí. Entonces, esa es como otra forma de tener exposición o de hacerte ver con la fama de otro. Sí. Al principio no vas a pensar en eso. No, no. Pero como te pasó. Porque si empiezas pensando así, no te va de ningún lado. Claro que yo cuando utilizo 50 Centro lo utilicé en un montón de temas. Pero simplemente porque me gustaba su voz. Pero nunca pensé, es una persona reconocida que un día vas a ayudarme en eso. Porque nunca pensé que un tema con un vocal así estaba para explotar como hizo. Bueno, pero te ayudó. Uf. Y una vez que vos tenés el vocal, elegiste el vocal, lo grabaste en el subte, lo grabaste en el iPhone, lo tenés, boom, fuiste al estudio. En una hora salió el tema. En una hora hiciste el tema. Sí, en una hora salió. ¿Cuál es tu proceso? Porque recién hablábamos con los chicos de justamente... Cuando tengo el vocal siempre empiezo muy simple. Una casca, un clap, una yet, pongo el vocal, hago el breakdown, súbito, súbito. La subida. La subida, sí. Y puedo oírlo, si una cosa funciona, lo puedes saber. Es como en Beatport, cuando escucha 30 segundos. Puede decir me gusta o no me gusta. Tiene que hacer la misma cosa. No necesita que trabajar en un tema de nueve minutos, no estás seguro. Si quiere hacerlo porque te gusta hacerlo, puede hacerlo. Pero si quiere trabajar en eso, tiene que utilizar el tiempo en la mejor manera que puede. O sea, vos empezás por la subida, por lo que va a ser los 30 segundos de Beatport. Sí. Perfecto. Sí, es una técnica bastante usada. Eso es. Sí, que funciona. Siempre funcionó para mí. Sí, eso es. El resto es groove. El resto es groove, sí. Nosotros hablamos de tensión-reposo, sí. Tensión. Claro. Claro, sí. Generás la tensión. El resto es reposo. Baile. Los breakdowns para mí son las cosas que me gustan más. Claro, 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 claro. Cuando sale, 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 boom. Se nota en tu música. Drum, roll, mezclado con vocal y que... Pienso que la mayoría del tiempo la paso en 20 segundos que en todo el tema. Haciendo la cosa pequeñita antes que todo explota. Perfecto. Y de todas esas... ¿Querés otra? Tienes? Tengo, bro. Yo sí quiero otra. Ya terminaste. Sí. Bebo rápido. Me gusta la piedra. Lo veo, bro. De los build-up, de las subidas que vos generás, ¿cuántos terminás después? Terminan siendo un track. ¿Y cuánto descartás? Cuando estás listo, 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 listo. No, no, no. ¿Cuántos llegan a ser un track terminado y cuántos descartás en el camino? No, bro, repíteme otra vez, por favor. De lo que empezás. Ah, ok. ¿Cuánto terminás? Ah, de los temas. Claro. ¿El 2%? El 2%. ¿El 2%? Sí. ¿Y el resto borrás? Lo tiro. ¿Por qué? Porque no es nada. Si no me gusta algo, lo borro. No lográs el objetivo. No. ¿Y cómo te hace sentir? Una mierda. Porque hablábamos de eso recién. Una mierda. Es un problema, o sea, es un problema bastante común. Si uno hace música todos los días y le dedicas tiempo... Y así piensa que me voy al estudio como tres veces a semana, pero sale un tema... En dos meses. O sea, tiene temas, sí, puede hacer cinco temas al día. Pero ¿qué tema es? Un EP, ¿qué es? No te vas a ningún lado. Esa es la cosa. Cuando empieza, cuando yo empecé, hice un montón de temas que estaban muy normal. Cuando empieza, ok, puede hacer todo lo que quiera. Pero cuando tiene un poquito un nombre, la persona está en adjudicarte todos los minutos. ¿Por qué eso? Porque es parte del trabajo, ¿no? Eso no es fácil. Cuando trabajas con la pasión, no puedes tener la magia siempre. Es difícil. ¿De ese 2% que terminás, lo agarrás, lo tocas y te gusta? Siempre, lo toco siempre, sí. Lo toco. Es tu primera acción. Sí, pero una cosa que antes necesitaba que tocar un tema para estar seguro que funcionaba. Ahora, porque trabajando y trabajando puedes decir sí, pero tocarlo siempre. Esa es la cosa porque tiene que ver, tiene que cambiar una cosa pequeñita, ¿sabes? El flow de la cosa y todo cambia totalmente cuando vas a tocarlo en un club. Lo toco dos o tres veces y cuando ve que funciona... La primera vez que toqué Temperature estaba un tema de tres minutos que lo hice en el hotel. Y me dice, me gusta y toqué... Y esa noche tenía que tocar en Milán en Amnesia y toqué solamente tres minutos. Estaba sin máster, sin nada y explotó. Y me dice, ok, buena bomba. Eso lo hice bien. Y estaba sin máster, sin nada. Sin side-chain en la bassline, sin nada. Estaba... Suenaba re mal, re mal. Te lo juro, re mal. Pero quería que tocarlo, me gustaba un montón. Y funcionó y después lo hice bien y todo. Y ahora vamos a abrir a preguntas, a ver si alguien quiere saber algo. Sí, sí. Yo te hago un par más. ¿Usas Ableton? ¿Instrumentos que usas? En Ableton. Sí, de BST o de los de Ableton. Y en los últimos dos años utilizo casi todo en Ableton. Porque Ableton tiene todo. Y es una cosa que en el primer momento que empecé a producir, todo me dice, necesita BST, necesita eso. Lo necesita, es verdad. Pero Ableton, si lo conoce bien, tiene un montón de... Especialmente el 10 ahora, que ya me lo sube, increíble. Tiene un montón de cosas, la drama es tan hermosa, el kick, wow. Me volví loco. Tiene un montón de cosas. Y me hago un montón de presets. Cuando me gusta una bassline en Ableton, me hago mi preset y no tengo tres o cuatro. Y cuando voy a hacer un tema, boom. Voy recto así, sin pensar. Ya tengo lo que pienso que puede funcionar con ese drama o con esa danza. Tengo dos o tres. Y voy a cambiarle cada seis meses, pienso una cosa así. La librería del 10 es increíble. No, es increíble. Cuando la vi la primera vez me volví loco. Es increíble. Es algo, wow. Lo necesitan nunca más. No. Sí. Yo cada vez es más solo el Ableton y el resto... Tengo el complicio. Me impresionaron el kick. Wow, tiene unos kicks que están traiendo. Sí, sí, se trabajó mucho en el 808, en el 909 en hacer lo que sea... Está analógico. Sí, sí, sí. Está analógico, me gusta un montón. Muy bueno, muy bueno. A veces uno sale a buscar librerías de afuera y las internas son... Ya tiene todo. Sí, sí, son... Y están ahí incluidas. Acá, a los que hacen la carrera les damos el 10 y les decimos, acá está todo, está todo, está todo. A veces viste la ansiedad de buscar algo que salga de la pantalla o que sea más colorido, pero el gris garpa a full. A quien lo pone negro a mí me molesta. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? O yo tengo un par más, pero no voy a ser egoísta. Al contrario, me parece. Dale. Pará. Levanten la mano los que quieran hacer preguntas. Una tuya. Bien. Partimos de vos. Ok. ¿Con qué haces las subidas en tus temas? Fue la pregunta. Rise up. Rise up. Build up. Ok. ¿Y con qué máquina, entiende? ¿Con qué instrumento? Con... No sé. ¿Qué? ¿Raro? ¿Por qué? ¿Qué son? Que son con hi-hats. No, esa es la cosa que todos me preguntan. Por ejemplo, los nerd que utilizo son los nerd de la librería 909 de Ableton. Ok, voy a ponerle un saturator. Ok, no lo pongo así. Obvio. Pero el sonido no voy a... Alguna vez voy a tomar los nerd de los temas hip hop. Porque me gusta el sonido. Está un poquito más raw y cosas así. Entonces, si quiere ponerle un sentido muy diferente, sí. Pero yo también, cuando estaba escuchando el tema de otros, me preguntaba, ¿dónde tomas? Es increíble, ¿no? Yo no lo tengo. Y vas a comprarte librería y cosas. Y no vas a buscarlo. Y dices, no, ese dije es loco. Es de otro planeta, ¿no? Tiene música que yo nunca voy a tener. La cosa principal es que si te voy a dar un kick, un clap que yo voy a elegir y tres cosas. Digo, haz un tema de la mejor manera. Créeme que lo vas a hacer. Pero cuando tiene un montón de cosas, vas a decir, ¿ese dije tiene unos nerds? Es increíble. Tiene que mirar la cosa que tiene. Claro, tiene que mirar también en otro lado. Pero con una batería 909, los mejores temas del mundo, en la historia, la hicieron con esa. Sin cosa muy diferente. Tienes siempre que estar un poquito enamorado de lo que haces y la cosa sale bien. Cuando está bien tu oído, escucha la cosa de manera diferente. Los nerds que oíste, el día antes está, wow, tiene algo diferente. Probablemente eso es lo que pasa a ti cuando escuchas un tema mío. Y me pasa a mí también cuando escucho un dije que me encanta, digo, wow, nunca voy a hacer eso. Me pasa a mí también. Es simplemente una manera diferente de ver la cosa. ¿Usas referencias de otros temas? Sí, sí, pasa así. ¿En qué parte del proceso? ¿Para la mezcla final o...? Para la mezcla final, sí. Para la mezcla final, sí. Con waves y todas esas cosas, sí. Bien. ¿Usas waves? Sí. Y para el máster, sí. Para el máster, bien. Sí, para hacer mi máster cuando lo voy a tocar después. Lo va a hacer otra persona, perfecto. Claro, claro. Solamente para hacerlo... El club máster, ¿y qué le pones? Le pongo el L3 multistéreo. Sí. Que es claro. El L3, sí, sí, sí. Siempre tranquilo, load save, CD resolution, y te vas abajo un ratito y funciona bien, sí. Es simple y puede tener un resultado muy fácilmente. ¿Y qué más le pones? ¿Eh? ¿Le pones algo más o...? No, solamente eso, estoy muy simple. Después si me gusta una cosa voy a darlo a una otra persona que el proceso de máster es un poquito diferente. Puede hacerlo bien, pero una persona que lo hace de trabajo es diferente. Es un otro trabajo para mí. Dije que están muy buenos en todo, pero no es mi cosa. Hacer el máster nunca voy a perder tiempo si lo más no me gusta, no es mi cosa. Sí, sí, es otro canal. No, no, no. Acá enseñamos a dar todo en la mezcla y un profesional del máster es quien te lo lleva a otro nivel sónico. ¿Otra pregunta? Pregunta, pregunta. Uno, dos. Dale. ¿Cómo fue tu inspiración para crear Kanga Snow Slip? Probablemente es el único tema que no necesitaba inspiración y te explico por qué. Y en aquel momento me contactó Koyu y después de oírme me dice, Rafa, elige una voz, la más famosa que quiere y háganme un tema. Ok. Yo tomé esa voz, la poní así, la más famosa que me gustaba y salió así. Ese tema no lo hice porque me gustaba la voz solamente, porque me dijeron, haga lo que quiera y vamos a pagar por esa voz. Y dice, ¿esa voz te gusta? Y bueno, me fui por allí, pero no tenía inspiración. En verdad no la tenía. Ese tema para nada. Estuvo un proceso de trabajo solamente eso. Tiene que hacer un tema con esa voz. Boom. ¿Cómo hacer un remix? O sea, esa es la voz, hágalo y después. Es el único, perdón. Bueno, igual es buena la historia. Sí, es buena. Es bueno saberlo. Sí, la actitud está diferente toda la vez. Esa es la cosa buena de la música. Si empiezas siempre con la misma actitud, sale siempre cosa. Que sale siempre lo mismo, ¿no? Genial. ¿Quién estaba ahí? Dos. Dale. Muy? Muy tuyo, muy propio tuyo. Eso es una, siempre con la, eso lo hizo, pienso con la 606. Le dijo que hay un sonido muy particular de Rafa y ¿en qué traje dijiste? Ready for this is a remix that I made for also, sí. Eso fue la primera vez que, ese tema me gusta un montón, en verdad. Es uno de los que me gusta más y me enojó que estuvo el remix. Pero mi cosa es que los remixes están más famosos de mis originales. Si piensa en el remix que hice para Audiophonic, tiene más visualizaciones de Awidoo. Tiene 2.400.000 y Awidoo tiene 1.700.000. Y ese remix que hice, te lo juro, en una hora. Porque tenía que hacerlo. Y empecé a tocarlo como en un año. No me gustaba. Es un tema que hice porque tenía que hacerlo, ¿no? Y un amigo me dice, Rafa, ¿me es tuyo? Sí, ¿por qué? Es una bomba. Y lo vi tocarlo de un otro dije y dije, guau. Porque es un tema que no le di importancia, ¿no? Y es la cosa rara que cuando haces algo así, sin inspiración, sin sentido, te sale un tema que hace mucho más de lo que hice, el tema mejor que te llevó acá. Es increíble. Porque son un montón, 800.000 visualizaciones más. Son un montón de visualizaciones. Ah, sí. El sonido es, ahora no me acuerdo si es la 6.06. Pero la cosa, el proceso de esa es solamente, la hice con la velocity y con el pitch. Es el pitch que va, hace así. Es la automación que hace, ¿no? Lo voy a poner yo normalmente, un poquito a la vez. Lo pongo. Si no pongo el pitch, va a sonar todo recto, sí. Ya con un poquito de cosas, te hace un poquito una onda y no te deja, ¿no? Esa es la cosa. Hacemos última pregunta y hacemos una foto grupal con todos y después de que se quiera sacar una foto individual y los que tienen que ir a clase, es hora de ir a clase. Última pregunta. ¿Otra pregunta? ¿En qué sentido tengo un estilo muy similar? ¿En qué sentido tengo un estilo muy similar? Sí, pienso que sea, que eso es la actitud, Fischer, yo no lo conozco personalmente, pero lo admiro muchísimo. Él tiene una actitud personal que es increíble, es un loco, ¿no? Pero yo pienso que si voy a hablar con él, pienso que él tiene una actitud, es malo decir comercial, pero una actitud divertida, ¿no? Su tema, ya como Luzini, cuando explota es un poquito como probablemente uno de los temas que yo hace, ¿no? El breakdown, el breakdown se piensa en lo tema EDM, como hablábamos antes, no me gusta, pero explota. Se mira a la gente, no tiene que decir a mí no me gusta, pero la gente se lo escucha, algo pasa, algo pasa, porque a toda la persona le gusta música diferente, a uno le gusta la tecla, a uno le gusta lausa, a uno baila latino, pero es música, el amor que una persona siente en un sonido, es lo mismo, pero es diferente. Somos personas, afortunadamente somos diferentes, ¿no? Y el breakdown, si piensa, el breakdown de How We Do es muy similar al breakdown del tema de Martin Garrix's Animals, re parecido, pero en un estilo diferente. Esa es la cosa, que escuchando un tema de Caos no estaba llegando a nada de lo que quería, pero escuchando otra música, dije, pero si eso funciona, pero lo hago a mi manera. Es como decir, el hip hop es americano, es una música de la persona negra, para lo latino hace hip hop también, ¿no? A tu manera. Es lo mismo género musical, pero un poquito diferente. Ahora está una mezcla de género musical, que es The Caos, con un poquito de hip hop, con un poquito de todo. Ahora mismo es casi imposible decir, un tema de Caos tiene que tener bass line, una voz y nada, pero ahora si quiere hacer un buen tema tiene que poner algo diferente. Eso es, no puede, la gente, el oído de la gente está demasiado preparado ahora. La música está muy fácil para la persona, para comprarla, para tenerla, con intras, shazam y todo, y entonces tiene que tener una buena personalidad y hacer la cosa a tu manera y hacer algo un poquito diferente. Y es muy difícil porque tenemos todo, estamos llenos de todo, música y todo es lo mismo, todo es lo mismo en todo lado. Y ser diferente no tiene que buscarlo, tiene que amar tú mismo y la persona como siempre yo digo y algo va a pasar, no sé en qué lado más algo va a pasar, siempre. Bueno, gracias, mejor el final imposible. Ahora, parate de frente acá, fotógrafo acá, y todo el, párense todos atrás, los que quieran salir en la foto, y hacemos una foto con todos ustedes y después el que quiera quedarse haciendo una foto con él, gracias, genio. Gracias.